ok como no muchísimas gracias camila les doy la bienvenida a todos a este webinar mi nombre es luis miguel dávila soy de la área de proyectos y soporte técnico de hangua para centroamérica y el caribe el tema de este webinar es nuestro bms fácil de usar way way es uno bms que estamos recién sacando al mercado en enero de este año en el mercado eeuu ya tiene una trayectoria de al menos cinco años en latinoamérica lo tenemos disponible a partir de enero este año como les comentaba camila al finalizar la presentación del webinar vamos a recepcionar las preguntas para atenderles cada una de ellas verdad les reitero verdad la bienvenida muchísimas gracias y vamos a continuar way es un software de administración de vídeo es un bms hecho para ustedes hecho para nuestros clientes finales integradores o bien socios tecnológicos way es un bms en una plataforma cuidadosamente diseñada para tener una administración potente y un sistema de vídeo pero la misma vez fácil hemos identificado que los clientes están un poco por así decirlo aburridos de tener un sistema potente pero que la misma vez sea complejo en este caso este bms es un sistema potente pero muy fácil de utilizar y a continuación les voy a mostrar muchas sus características para que ustedes le conozcan las características del sistema tenemos los siguientes componentes hay cuatro componentes principales del bms tenemos la parte de way servidores podemos manejar hasta 100 servidores en un solo sistema way escritorio que esto tiene que ver con la parte del software cliente para los centros de monitoreo o bien para el monitoreo de las cámaras y del sistema en sí way móvil es el tercer componente es la plataforma que tenemos disponible para monitorear bms desde cualquier dispositivo móvil y way sin que es nuestra plataforma basada en la nube pueden tener muchas cuentas gratuitas y podrían conectarse a su bms de cualquier parte del mundo sin necesidad de tener una dirección ip pública o bien abrir un puerto o publicar el bms con dns cuatro principales componentes de way las características principales de los servidores tenemos el monitoreo de estado en tiempo real podemos saber el estado de todos los servidores en tiempo real saber cuál es su consumo en procesamiento su consumo en memoria ram si están operando bien o no lo están haciendo bien esto lo podemos tener disponible en la herramienta también la parte servidores trae herramientas integradas de desarrollo esto nos abre la posibilidad de poder integrar el bms con otros sistemas puede ser por ejemplo mediante la generación de eventos http o bien way podría interpretar eventos http de otros sistemas y el tercer componente principal es que está basado en navegador al estar basado en navegador esto quiere decir que cualquier persona que utilice internet de manera muy fácil va a aprender a utilizar este sistema las características más amplias de los servidores tenemos la siguiente autodescubrimiento dispositivo este es un bms plataforma abierta esto quiere decir que podemos integrar cámaras de cualquier fabricante podemos autodescubrir estos dispositivos no necesariamente tienen que ser cámaras agua podrían ser cámaras de otras marcas y el bms la va a autodescubrir podemos configurar también estos dispositivos crear eventos y reglas en cuanto a eventos y reglas esto está relacionado con la parte de analíticas por ejemplo una cámara puede tener una analítica de cruce de línea y en el bms podemos crear reglas y asociarlas a ciertos eventos verdad para que el operador recibe alerta por la analítica de cruce de línea por ejemplo la parte de administración del sistema grabación y transmisión de vídeo todo esto viene incorporado en los servidores y se puede manejar desde los servidores cuál es la escalabilidad de los servidores bien tenemos una máxima conexión por un servidor de 50 mejor dicho podemos tener un solo sistema con un solo servidor y el máximo estaciones de monitoreo que se podrían conectar este servidor son 50 cuál es el máximo de clientes en un sistema unificado es ilimitado por ejemplo podríamos tener un sistema con dos servidores o bien con 10 servidores y el máximo estaciones de monitoreo es ilimitado no no hay un limitante por la cantidad de cámaras por servidor son 128 cámaras por cada servidor las cuales podemos integrar y el máximo de servidores por un sistema es de 50 podemos tener 50 servidores en un sistema distribuido al servidor con 128 cámaras con un máximo de 6400 cámaras esa es la escalabilidad que podemos tener en los servidores a la versión actual el hardware que recomendamos para los servidores va a depender del número de cámaras que vayamos a integrar por ejemplo un sistema 32 cámaras requeriríamos 2 gigas de memoria ram un procesador itel atom un giga de tarjeta de red un servidor estándar donde integraríamos 128 cámaras como máximo que soporta cada servidor va a requerir 2 gigas de ram un procesador core i3 y un giga de tarjeta de red en realidad el hardware es muy básico ya que la el software la aplicación es muy liviana pero la misma es muy potente en cuanto a la plataforma de sistemas operativos es multiplataforma tenemos la posibilidad de instalar los servidores en ambiente windows microsoft o bien puede ser en ambiente linux en ubuntu los medios y los medios de audio y vídeo soportados tenemos la característica podemos integrar el codec de compresión h 265 este codec ya lo trae incorporada todas nuestras cámaras todos nuestros grabadores nbr y de igual manera podemos integrar h 264 para integrar cámaras de otros fabricantes verdad o igual los 265 cámaras del fabricante los diferentes formatos de audio también se pueden integrar y en la parte de flujos de vídeo en vivo igual también podemos estar viendo en vivo vídeos con flujos h 265 h 264 mjpg y los diferentes audios también es posible por ejemplo es el streaming de vídeo de un de un drone esto puede ser mediante el protocolo de rtcp también también puede ser posible o bien navegar en páginas web nuestro bms wide no way trae incorporado recuperación automática de cámaras en inglés sería file over el file over viene con un tiempo máximo de un minuto de 5 a 30 segundos podemos detectar la falla y los próximos 30 segundos sería para mover cámaras de un servidor hacia otro servidor esto no requiere una licencia adicional ya lo trae incorporado el software es una característica gratuita y todo sistema debería de contar con failover como un medio verdad de recuperación ante una falla es importante que el hardware con el que trabajemos los core los core sean y 3 en adelante los cpu perdón los cpu sean core y 3 en adelante podemos tener en la parte de los clientes como les decía monitoreo vía de aplicaciones web aplicaciones móviles api también tenemos disponibles y esto es importante que sean core y 3 en adelante ya que el bms realiza un trascoding para poder enviar el vídeo a las estaciones clientes o bien a los diferentes medios en cuanto a la base de datos tenemos una base de datos que es sincronizada en este caso los siguientes contenidos derecho de usuario configuración del sistema y configuración de dispositivo esto quiere decir que esta base de datos está sincronizada entre todos los servidores no existen los servidores secundarios ni primarios ni principales en este caso todos los servidores tienen el mismo nivel y este contenido principal derechos de usuarios configuración del sistema y configuración dispositivos se sincroniza de forma automática entre todos los servidores que quiere decir esto que por ejemplo si tuviéramos un sistema con 10 servidores distribuidos cualquiera de estos servidores podrían fallar o lo podrían apagar y los usuarios van a tener se van a seguir teniendo acceso al sistema van a poder seguir monitoreando las cámaras de los restantes nueve servidores y van a poder tener acceso a la configuración general del sistema qué base de datos no es sincronizada bien en la del siguiente la del siguiente contenido tenemos la de la de eventos marcadores auditoría de datos esto al decir que la que la base de datos no es sincronizada quiere decir que está esta base de datos se manejan en cada servidor de forma independiente por ejemplo el vídeo que está almacenado en el servidor a 7 servidor tuviera una falla este vídeo está en este servidor y la única manera de tener acceso a él es recuperando el servidor por ejemplo eventos tiene que ver con analíticas los eventos de analítica que ocurrieron en el servidor de almacenado ahí y no se pueden sincronizar con el resto grabación y auditoría de datos marcadores esta base de datos no se sincroniza soportamos registros simples el edad active director y microsoft windows bien diferentes sistemas operativos esto para que el cliente tuviera un dominio y tuvieran la necesidad de integrar la parte privilegio del bms con el dominio del cliente es posible en way mediante el edad y directorio activo en cuanto a la seguridad soportamos encriptación mediante https ustedes podrían instalar un certificado de seguridad en las cámaras y en el bms y también operar en la red del cliente para poder encriptar la información en cuanto a las contraseñas soportamos el protocolo salte md5 hash y las comunicaciones por correo electrónico son auténticas mediante tls y ssl por ejemplo si tuviéramos comunicación por correo electrónico de alertas de ciertas analíticas por ejemplo detección facial estos correos electrónicos se pueden autenticar mediante tls y ssl para los clientes o los requerimientos donde exista la necesidad de grabar periodos muy largos de tiempo verdad en nuestras cámaras o bien de las cámaras de terceros el sistema que requiere el cliente soportamos nas mediante el protocolo samba puede ser con autenticado o sin autenticación o bien podría ser un medio de almacenamiento como servidor principal o bien de respaldo no habría inconveniente podemos integrar servidores nas y podríamos tener este tipo de configuraciones mediante samba bien qué analíticos podemos integrar en cuanto a nuestras cámaras cámaras guayes de de hangua podemos integrar todos los analíticos que vienen en la serie x la serie x son cámaras de 25 megapíxeles que vienen con todos estos analíticos ya embebidos sin ningún costo adicional por ejemplo tenemos cruce de línea puede ser cruce de línea con detección direccional en cada cámara se pueden configurar hasta ocho líneas y se puede establecer la detección direccional detección de intrusos podrían ser hasta ocho áreas de detección de intrusos o bien entrar o salir de un área también tenemos la analítica de merodeo aparición desaparición de objetos es muy utilizada por ejemplo en los museos para resguardar las obras de arte verdad en cuanto a la analítica desaparición de objetos detección de rostro tenemos detección de desenfoque detección de niebla sabotaje detección de movimiento y en cuanto a las analíticas de audio tenemos detección de audio y podemos clasificar ese audio él lo podemos clasificar en cuatro por decir tipos de audio disparos de armas las armas que están incluidas en esta lista son armas convencionales explosión ruptura de cristales y gritos de pánico todos estos analíticos vienen en nuestras cámaras serie x y si integramos una cámara serie x al bms todos estos analíticos se pueden integrar y no tienen ningún costo adicional qué analíticos tienen costo bien por ejemplo reconocimiento de matrículas o reconocimiento de placas o tablillas como le llaman algunos países lo podemos hacer mediante arteco arteco es un partner nuestro desarrollador de software una licencia arteco que se instala en nuestras cámaras serie x podemos hacer reconocimiento de placas y se puede también integrar al bms reconocimiento facial lo podemos hacer con gerta y al igual que arteco gerta es un desarrollador de software que podemos manejar el tema de reconocimiento facial con ellos estos dos analíticos avanzados tienen costo y se manejan con una arquitectura de servidores por separado pero también se pueden integrar a nuestro bms way esto para no olvidar el máximo de 128 cámaras por servidor son 128 cámaras podemos tener un máximo de servidores en un solo sistema de 50 el número de clientes que se pueden conectar a un sistema es limitado y tenemos que asegurarnos que los servidores tengan al menos 2 gigas de memoria ram en su operación bien esta segunda fase ya tiene que ver con el segundo componente principal esto es el güey escritorio o el escritorio güey es la aplicación para realizar el monitoreo del sistema o bien la aplicación que le instalaríamos en los centros de monitoreo para que puedan monitorear el bms es una aplicación de medios completos con una interfaz muy flexible muy revolucionaria que quiere decir eso acá se acabó aquel esquema cuadrado aquel esquema tieso de las matrices de cuatro cámaras 8 16 es la interfaz es totalmente configurable una interfaz de uso instantáneo enfocadas a rápido una aplicación de conciencia de situaciones que quiere decir que sea una aplicación de conciencia de situaciones la idea es que el bms alerte a los operadores cuando exista un incidente de seguridad o bien cuando exista un incidente de seguridad que esté relacionado a la analítica verdad por ejemplo un cruce de línea con detección dirección perímetro de un hotel donde se ha establecido que de la parte de afuera hacia adentro del hotel nadie entra en cierto horario las cámaras pueden detectar mediante la analítica cruce de línea este incidente way lo puede integrar y puede hacer muchas funciones por ejemplo mostrarle una alerta al operador podría también tomar una foto enviarle un correo electrónico podría enviarle la orden a una cámara ptz para que gire esa área del perímetro y que haga un acercamiento de eso se trata que sea una aplicación de conciencia de situaciones es una aplicación ampliamente personalizable como les comentaba ya no existe aquella matriz cuadrada tiesa es totalmente configurable podemos tener las cantidades de cámaras que sean necesarias y se podrían configurar o girar según la necesidad del operador esta es la interfaz que tenemos disponible del software en este caso tenemos en la parte izquierda el panel de recursos en ese sentido tendríamos la lista de servidores cada uno con sus 128 cámaras o bien con las cámaras que tenga asignadas o bien también podrían ser grabadores nuestros verdad o servidores tenemos las dos opciones en el panel de recursos también estarían los layouts los diseños páginas web también las tendríamos ahí todos los recursos estarían ahí en la parte central tenemos el panel de navegación por ejemplo acá tenemos una cámara tipo fisheye que está como un salón de clase esta cámara tipo fisheye tiene varias ventanas de enfoque esta ventana de enfoque ya ya vienen con el de warping con la deformación al crear estas ventanas de enfoque se van a desplegar como que fueran unas cámaras independientes ya como les decía aquí se acabó que el esquema de 4x4 o de 8 o 16 es altamente configurable en el mismo panel de navegación en la parte superior derecha tenemos una cámara que está enfocando un estacionamiento un parqueo y en la parte superior izquierda inferior izquierda tenemos el estatus servidores que son las gráficas que logran ver ya es altamente personalizable en la parte derecha tenemos los eventos todos los eventos relacionados analíticas o eventos generales del sistema de navegación en la parte derecha abajo tenemos la línea de tiempo flexible por ejemplo si quisiéramos ver una grabación en línea no es necesario abrir una ventana aparte poner la fecha y hora para buscar el vídeo sino que en la misma línea de tiempo directamente en la vista en vivo se puede buscar vídeo directamente no es necesario abrir otra ventana poner fecha y hora sino que en este caso con el mouse pueden acercarse al mes que quieren ver vídeo después al día después a la hora específica sombrear la grabación o seleccionar la grabación que quieren ver y darle play y listo o bien exportarla cuál es el movimiento de la aplicación escritorio por ejemplo si la computadora que está en el centro de monitoreo de 64 bits pueden desplegar 64 cámaras por cada monitor cuál es la cantidad de monitores que soporta way escritorio no hay un es ilimitado por ejemplo si la computadora tuviera 11 salidas de pantalla con su salida de monitores los 11 monitores se pueden desplegar y cada uno con 64 cámaras como máximo si el sistema operativo es de 64 bits y la computadora cliente de monitoreo de 32 bits el máximo de las por monitores de 24 igual el número ilimitado de monitores iguales como operativos de 24 de 32 bits los requerimientos mínimos para la estación de monitoreo son un poco más altos que el servidor ya que el servidor se encarga únicamente procesamiento y almacenamiento en algunos casos en el caso de monitoreo si requiere un cpu que soporte opengl una tarjeta gráfica de 3000 en adelante por lo menos 2 gigas de memoria y un giga de tarjeta de red estos son los requerimientos para estaciones de monitoreo en cuanto a las estaciones de monitoreo es múltiple múltiple plataforma puede ser instalado y operado en el ambiente microsoft windows linux y también en mac en el caso del cliente soporta las tres plataformas principales verdad en los medios de audio y vídeo soportado igual podemos desde el web escritorio monitorear o ver flujo h265 h264 cámara ip el flujo rtsp utp o vp también se pueden monitorear en la parte de vídeo fuera de línea que son vídeos exportados cuando exportamos un vídeo verdad tenemos nuestro propio formato nativo hangua igual también he soportado otros formatos como avi por ejemplo o mp4 y pues como lo establecen las regulaciones en cada país el fabricante tiene su formato nativo en este caso es hangua el nuestro también podemos exportar imágenes verdad jpg png en diferentes formatos de imágenes verdad que son muy necesarias para cuando los operadores crean reportes de incidentes de seguridad los medios de audio y vídeo soportado igual tenemos la página web como les comentaba desde el la opción de una página web esto para qué sirve hoy en día los centros de monitoreo como operan 24 7 también están encargados de otros temas relacionados a la seguridad del cliente institución operando por ejemplo en el caso del caribe hay muchos riesgos de huracanes entonces en la aplicación web escritorio tenemos posibilidad de monitorear sitios web por ejemplo podemos agregar el sitio de monitoreo de huracanes y de ahí podrían estar monitoreando verdad la trayectoria de un huracán o bien podría ser la flota vehicular de la empresa de forma web una página web igual se podría agregar el bmc y de acá se podría monitorear también y la misma vez ver las cámaras soporta dispositivos de entrada y salida de alarma también podemos integrar estos dispositivos para monitorear algunos sensores por ejemplo de detectores de temperatura o de humedad relativa se podrían conectar a estos dispositivos de entrada y salida de alarma o bien una sirena una luz para activarla de forma remota se podría integrar y también podríamos recibir la alerta de estos dispositivos y relacionarlas con el video en los medios de visualización tenemos la opción de video wall la opción de video wall es muy interesante ya que no requiere un servidor específico para video wall el bmc crea el video wall en la estación de monitoreo dicho en la computadora por ejemplo si su computadora tiene una tarjeta de vídeo de 10 salidas de monitor con la licencia de video wall se puede juntar estas salidas de vídeo y crear el video wall cuántos vídeos podemos crear por cada licencia son el costo de la licencia no es por monos físicos un monitor virtual o bien por video wall por cada licencia se pueden crear dos video wall y la cantidad de pantalla física va a depender de la cantidad de salida de monitor que tenga la computadora no sería por pantalla física como en algunos casos bien podemos desde el escritorio cliente conectarnos a nuestro administrar cualquier sistema cualquier sistema de verdad pueden haber otros sistemas incluso también se podrían monitorear desde la estación cliente podemos revisar la línea de tiempo podemos personalizar la aplicación para recordar en way es el número máximo de cámaras en una pantalla es de 64 se recomienda 8 gigas de ram en la estación de monitoreo al menos un copri 5 pues para tener una experiencia excepcional y tenemos que asegurarnos que los cpu sean OpenGL en way tenemos la aplicación esto está en las principales plataformas podemos tener conexión remota de baja latencia y podemos tener imágenes en vivo podemos hacer aplicación móvil podemos conectarnos nuestro sistema podemos ver las cámaras podemos buscar las cámaras podemos controlar las cámaras también perdón al decir buscar podemos buscar vídeos de nuestras cámaras ya lo que podemos hacer con este tipo de aplicación de contenido que les comenté hay algo muy importante no se requiere abrir puertos no se requiere una IP pública para poder ver desde el teléfono móvil el BMS lo único que necesitamos es crear una cuenta en WaySync y a nuestro sistema para poder monitorearlo como les comenté es muy multiplataforma verdad las dos plataformas principales de los dispositivos móviles podemos tener el BMS y lo podemos monitorear una acción automática podemos tener múltiples sistemas con WaySync básicamente con WaySync lo que necesitamos hacer es crear una cuenta a nuestros sistemas o bien servidores a esta cuenta y podemos cargar automáticamente todas las cámaras que estén integradas a estos servidores o a estos sistemas de igual manera podemos ver diferentes medios de audio y videos soportes como 865 864 diferentes medios de audio igual desde el dispositivo móvil WaySync es otra opción que tenemos disponible podemos conectarnos a nuestro sistema rápidamente podemos administrar los usuarios podemos ver en vivo grabado desde cualquier parte del mundo sin necesidad de tener instalada la aplicación que es lo único que necesitamos es tener un navegador por ejemplo Google Chrome o Mozilla o estos otros que están disponibles acá simplemente con uno de estos navegadores podríamos tener acceso a nuestro BMS podríamos monitorear las cámaras para buscar videos de cualquier parte del mundo sin necesidad de una IP pública sin necesidad de mapear un puerto o tener un DNS dinámico es una opción muy interesante es un servicio basado en la nube no tiene ningún costo para ustedes con nuestros clientes pueden manejar una cuenta principal y ustedes podrían compartir ciertos sistemas con su cliente y administrarlo ustedes desde cualquier parte y darle soporte remoto las características las características de WaySync no más DNS necesitamos ayuda del departamento de IT trabaja simple simplemente creamos la cuenta y asociamos los servidores o sistemas podemos administrar los usuarios podemos compartir acceso por ejemplo si yo fuera un usuario final podría compartir acceso con un familiar de mi sistema o bien como integradores podrían tener cuenta principal y compartir acceso con los clientes ¿verdad? se pueden crear roles personalizados podemos ver en vivo el video o bien grabado o a la misma vez y no hay un limitante los sistemas son ilimitados no hay un limitante para poder manejar varios sistemas el diseño del sistema el proceso de diseño es el siguiente escogemos las cámaras pueden ser cámaras Wynet HANWA o bien cámaras OMBIF o integración mediante API seleccionar los frames por segundo los cuadros por segundo establecer las resoluciones el siguiente proceso sería seleccionar los servidores el sistema operativo el CPU la RAM el almacenamiento verificar la red es un punto muy importante es necesario que hagamos el cálculo de ancho banda para saber ¿verdad? cuál es el requerimiento necesario en la red y tener en consideración que son las conexiones a los servidores NAS por escoger las licencias tenemos cuatro tipos de licencia licencia pro licencia de entrada y salida de alarma licencia de encoder pues podríamos integrar cámaras análogas con encoder como aclaración WAY está diseñado para tecnología IP no para cámara no para sistema análogo pero sí podríamos integrar cámaras análogas con encoder y licencia bridge para integrar NBR nuestros bien las cámaras que tenemos compatibles como les mencionaba tenemos cámaras nuestras ¿verdad? con protocolo web podemos las analíticas inteligentes de estas cámaras las que les comenté serie X y podemos dispositivo on-bit de otros fabricantes que se podrían integrar con características como audio ptz entrada y salida de alarma va a depender del on-bit como haya sido implementado por el fabricante en la cámara también se puede hacer integración mediante API que va a depender del fabricante del tercero servidor distribuado esto lo comenté en una diapositiva anterior la parte de usuarios computación de dispositivos eventos y reglas esto es un resumen general podemos tener file over gratuito y podemos tener varios servidores en un sistema distribuido el número máximo de servidores que se recomienda son 50 como les comentaba 50 servidores 128 cámaras por servidor con un total de 6.400 cámaras en un solo sistema es importante verificar ¿verdad? el tema del consumo de ancho de banda esto es imperativo en cualquier sistema tenemos que asegurar con ese ancho de banda para que tengan acceso un acceso correcto a las cámaras o el sistema opere de la mejor manera es necesario evitar los cuellos de botella en la red para que el cliente tenga la mejor experiencia ¿verdad? en cuanto a monitoreo y también búsqueda de videos y uso general del software los tipos de licencia está un poco más más detallado la Professional la licencia Pro esta es una licencia para grabar en servidores por ejemplo si tuviéramos servidores basados en Windows o Linux se requiere una licencia Pro lo que hace es que habilita la grabación de video de una cámara IP o bien de un flujo RTCP HTTP UDP en los servidores la licencia de encoder habilita la grabación de cuatro canales de un encoder la licencia de encoder habilita la función de un video wall para dos monitores virtuales o mejor dicho dos monitores dos video wall la licencia de entrada y salida pues podemos administrar un dispositivo de entrada y salida para conectar sensores o bien conectar sirenas y aquí otra la aplicación la aplicación embebida de NVR esto es para NVR es agua podemos tenemos la opción también de grabar en NVR nuestro nosotros tenemos NVR desde cuatro canales hasta 64 canales y lo que hace es que habilita la producción y búsqueda de videos de nuestro NVR tenemos también licencias demo son licencias de tiempo que están disponibles para ustedes se pueden contactar con nosotros o bien mediante nuestro distribuidor y podemos enviarles licencias demo con un periodo de hasta 60 días si fuera necesario y existe el potencial de venta o del proyecto este 60 días se puede ampliar puede prorrogar a 120 días las ponemos a sus órdenes de por sí el software al momento de instalarlo viene con una licencia para cuatro cámaras durante cuatro días y si ustedes necesitarán algo más específico también podemos enviarles las licencias por ejemplo una licencia de Google o una licencia de Pro podemos gestionar la licencia de demo y enviarles prueben el BMS o bien sentarles un demo de un cliente donde sea necesario bien este es este ha sido el webinar como les comentaba mi correo es ldavila arroba jangwa y un medio guayner.com me gustaría saber Camila si tenemos algunas contestando verdad una a una bueno muchas gracias Luis no sé si alguien tiene alguna pregunta o en tu chat tienes preguntas ponte acá en el medio no tengo preguntas entonces no sé si puedes revisar tu chat permítame me gustaría saber una pregunta no , Camila no William, dice que sí tiene una pregunta William, tienes alguna pregunta Bien, acá nos hace una pregunta el señor Diego Castillo. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿la información de la analítica se puede transferir a otra base de datos o ser importada bajo parámetros de tiempo? Bien, en ese sentido, podríamos decir que sí se puede transferir a otra base de datos, pero esto se puede transferir a otra base de datos en la cámara. Nosotros tenemos disponible nuestro SDK, solo es necesario que se registren en un portal nuestro, indicar para qué va a ser usado el SDK y si es posible, mediante desarrollo, transferir esos datos de la analítica hacia otra base de datos. Por ejemplo, tuvimos el caso de un cliente en El Salvador, donde nos realiza conteo de personas. Estos desarrollaron un web services donde integraron datos de conteo de personas de varias cámaras y lo unificaron en un web services, de manera que después en tiempo real pueden saber cuántas personas han entrado o han salido de sus tiendas, ¿verdad? Entonces, sí es posible transferir a otra base de datos, pero lo hace directamente la cámara mediante su SDK. En cuanto a que se puede ser importada bajo parámetros de tiempo, lo que tenemos disponible es que el BMS puede crear marcadores por analítica. Por ejemplo, si tuviéramos detección de rostro, el BMS puede crear marcadores en la línea de tiempo de la grabación, y se puede crear una búsqueda de grabación por analítica en la línea de tiempo de la grabación. Bien. Listo. ¿Tienes otra pregunta ahí? Hay otra pregunta, Diego, en que se desarrollaron para configuraciones. Bien, es muy propio del SDK, lo que sí sería necesario es que se registre en el portal, el sistema le enviará una respuesta, y cuando se dice entregar el SDK, se les envía un manual con el lenguaje de programación con el que está desarrollada la configuración o el desarrollo de la cámara. ¿La analítica de la cámara está con un BMS? Sí, la analítica de la cámara se integra con nuestro BMS, el que acabamos de presentar, Widener Way, y también tenemos la posibilidad de integrarse con otros BMS que hay en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, un Digifor, o NSSI, Genetech, Milestone, sí se pueden integrar nuestras analíticas a los BMS de terceros, si están disponibles, va a depender, ¿verdad?, de cada fabricante o el desarrollador de su lista de compatibilidad de dispositivos. Pero la mayoría de nuestras cámaras, en un 80, 90%, son integrales de sus analíticas, con la mayoría de los BMS que hay disponibles en el mercado actual. Dicen, ¿cuál es el recomendado máximo de cámaras por sistema con una buena red? Bien, bueno, el máximo que recomendamos en un solo sistema son 6,400 cámaras. Por cada servidor pueden integrar un máximo de 128 cámaras. En ese sentido, podrían tener 50 servidores con un total de 6,400 cámaras. Es necesario, claro, que se haga el cálculo de ancho de banda y almacenamiento. Podríamos incluso compartirles a ustedes nuestra herramienta de cálculo, para que puedan hacer el cálculo y saber, pues, cuál es el ancho de banda requerido, ¿verdad?, y evitar los cuellos de botella que les comentaba. Pero en total son 6,400 cámaras que se pueden soportar. Y lo recomendable es que sí, el cálculo, ¿verdad?, o el diseño, en base a la herramienta que tenemos disponible en nuestro sitio web, que les vamos a hacer llegar también a ustedes. Gracias. Karen pregunta, ¿se requieren más de dos video wall? ¿Cuál sería la capacidad máxima según los equipos? Bien, en cuanto al video wall, va a depender de la estación de monitoreo cliente. Como comentaba, podemos tener, por ejemplo, un video wall de 3x2, que serían 6 pantallas, 6 monitores, ¿ya? Es necesario que la computadora tenga 6 salidas de monitor. Hoy en día, hay fabricantes que han desarrollado tarjetas gráficas de inclusive 11 o hasta 20 monitores en un mismo servidor de monitoreo, una misma estación cliente de monitoreo. En realidad, el parámetro es la cantidad de monitoreo cliente de monitoreo cliente de monitoreo cliente de monitoreo cliente de monitoreo cliente. En realidad, la cantidad de pantallas va a depender de la tarjeta gráfica y su salida de monitoreo disponible. Muchísimas gracias a todos, que pasen un excelente día. Igual les dejo mi correo electrónico. Estamos a sus órdenes ante cualquier requerimiento. LW.arroba.hangua-medio.weissner.com Muchísimas gracias. 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 Gracias.